Continuamos con la comida de la mona hoy domingo 25 de febrero de 24 El siloeño se ha quedado, no se ha venido el siloeño Ah, por allá viene el siloeño Y aquí viene la mona que le vamos a dar su comida Para poderla amarrar La única forma de poderla agarrar es dándole su comida Saludando a Inés Gómez Flores allá en España Estamos desde el embalse del río Cañon Alejo este domingo 25 de febrero de 24 Con esta cantidad de loritos De pajaritos Aquí agarramos nosotros el gurre El pasado jueves ya llegó la mona Aquí ha llegado la mona, vienen las otras detrás de ella Y aquí le vamos a dar la comida De San Carlos porque viene la comida a la mona de Siloe Saludos para Inés Gómez Flores allá en España Y ahí está la mona pues comiendo Aquí vienen estas otras a comer A no darle la comida a la mona Y nosotros tenemos que espantarlas precisamente Para que nos den a comer, se le da comida a la mona de Siloe ¡Suscríbete al canal!